Hola que tal muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera de música sierraña en esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial de este bonito tema el justo florecerá un cántico una alabanza que me han solicitado y con mucho gusto se los voy a compartir a los que les debo alguna petición les pido paciencia poco a poco los voy trabajando los voy escuchando tengan paciencia y recuérdenme su petición siempre que puedan vamos adelante con el requinto tutorial lo primero voy a utilizar una guitarra para enseñar el requinto una guitarra con el capo traste esto lo llamamos capo trasto en el cuarto traste el acorde la posición de la menor que la tonalidad ahí corresponde a un do sostenido menor o un re bemol menor vamos a iniciar con esta primera sección que suena de la siguiente manera vamos a colocar esta media cejilla en el traste 5 tocando las tres primeras y primero vamos a tocar únicamente la tercera y segunda de esta manera después vamos a dar tres toques a las tres primeras ahí donde las estamos pisando tres toques de esta manera después con el dedo anular pisamos en el traste 7 de la primera y tocamos de tercera primera ahí donde las estamos pisando después en el 5 las tres primeras y en el 3 y 4 esta media media cejilla perdón sería toda esta parte y viene esta parte en el 3 y 4 primera y tercera aunque dejemos la segunda en medio se tapa el sonido sería en el 3 y 4 primera y tercera 5 primera y tercera 3 y 4 primera y tercera y en el 1 y 2 primera y tercera dos toques sería y esto un toque más en el 1 y 2 primera y tercera en el 3 y 4 1 y 2 y en el 1 de la tercera y segunda y primera al aire y viene esta parte tocamos en el 1 de la tercera y la segunda y primera al aire después tres toques en el traste 3 segunda y cuarta de esta manera sería primero 1 un toque y después inmediatamente dos continuos después otra vez primera y tercera al aire en el 3 segunda y cuarta en el 1 y 2 segunda y cuarta en el 3 segunda y cuarta y primera y tercera al aire sería toda esta parte y viene esto en el 1 y 2 segunda y cuarta 3 segunda y cuarta primera y tercera al aire en el 1 y 2 primera y tercera al aire primera y tercera en el 3 segunda y cuarta en el 3 segunda y cuarta después tocamos la tercera en el 1 y la segunda al aire y el acorde de la menor tocando de tercera a primera sería toda esta parte y esto al aire la primera en el 5 la primera y en el 4 la primera otra vez la primera al aire en el 7 la primera y en el 5 la primera otra vez al aire la primera en el 5 en el 4 en el 4 en el 4 al aire la primera en el 1 de la segunda y en el 2 de la tercera y ahí se empieza a cantar los acordes ya los vimos ahora vamos a ver la parte instrumental viene esta parte que sería la parte que dice bueno es alabar al señor vamos a dar un toque en el traste 1 de la segunda un toque en el traste 3 de la segunda la primera al aire una vez dos veces más en el 5 de la primera la primera al aire en el 1 de la segunda y la primera al aire después y a su nombre folclore es cantar igual en el traste 1 de la segunda en el traste 3 de la segunda tres toques a la primera al aire la primera en el 5 la primera al aire la segunda en el 1 y la segunda al aire de mañana su gloria anunciar la segunda al aire la segunda en el 1 y la segunda en el 3 dos veces otra vez la segunda en el 3 primera al aire segunda en el 3 segunda al aire y segunda en el 3 y esto y de noche su fidelidad la primera al aire la primera en el 4 la primera en el 7 la primera en el 4 la primera en el 1 la primera al aire la segunda en el 3 la primera en el 1 y la primera al aire sería esta parte y esa es prácticamente toda la música con las 6 cuerdas del guitarrón es lo mismo mi marimba es el ritmo pues tus hechos me alegran señor son tus obras mi feliz y viene esta parte que es la parte que del re quinto si lo quieren hacer una cuerda es vamos a tocar la primera al aire y la primera en el 5 tres veces de esta manera después primero en el 7 primero en el 5 y primero en el 3 después en el 3 de la primera 5 de la primera 3 de la primera y 1 de la primera dos veces después en el 1 de la primera otra vez 3 de la primera 1 de la primera y primera al aire después la primera al aire segunda en el 3 después segunda en el 3 dos veces más primera al aire segunda en el 3 segunda en el 1 segunda en el 3 y primera al aire sería después segunda en el 1 segunda en el 3 primera al aire primera en el 1 primera al aire segunda en el 3 tercera en el 1 y tercera en el 2 y eso es todo obviamente lo pueden hacer reboleado ahora bien esto ustedes lo pueden adaptar al tono de su voz esta misma figura que ya les enseñé de re quinto por ejemplo si no le ponen capotrasto va a ser exactamente lo mismo vamos a iniciar en el traste 5 y ya lo van buscando la mano es alabar al señor a su nombre folclore es cantar de mañana su gracia anuncia y de noche su fidelidad la mano es alabar ala y se multiplicará como cedro del iván los acordes porque hay muchos que dicen luego que no doy los acordes es la menor mi7 o lo pueden poner completo como gusten re menor también utilizamos utilizamos sol mayor utilizamos fa mayor mi7 que ya vimos son todos los acordes que se utilizan que utilizamos y ya ustedes lo pueden poner a cualquier tono aquí lo vemos en el traste 4 lo pueden poner en el 5 para allá sería un re menor en el 6 ya sería un re sostenido menor en el 7 ya sería un mi menor solamente que tengo una guitarra con esta forma para que lo puedan hacer solamente cambia la tonalidad va a estar más alta o más baja dependiendo y eso es todo de este re quinto tutorial espero les sea de ayuda espero les sea de muchísima utilidad nos vemos en un próximo video si Dios nos lo permite a todos ánimo échenle muchas ganas hasta la próxima a